tenemos que recurrir a una persona que sepa a una mujer en este caso ya nos encontramos con la señora que nos va a explicar un poco acerca de su trabajo si me relajo un poco acá también y como que también enseño a las personas que vienen hacia mí aprenden un poco y también esto es negocio para ellos no podría ir como que un poquito mezclado no tenemos lo que son como ves las cajitas de sorpresas que utilizan colocar los caramelos ya nos olvidamos de las cajitas de cartón nos olvidamos las bolsas y esto es algo más utilitario para los niños no pueden guardar cualquier cosita acá tenemos el cofre pueden guardar acá sus collecitos sus anillos acá es un trabajo mezclado con lo que es esto pintura mate y resina o acrílico que le pueden decir también pero que esta resina tipo acrílico le da este brillor que para las mujeres al menos llamativo a las niñas siempre les gustan las muñequitas muñecas y ahorita con eso de los unicornios llegan personajes nuevos tienes que innovar en estos momentos vamos a engreir un poco los niños a las niñas y sobre todo también a las madres padres de casa en especial para ellos que es lo que tenemos para que los niños puedan dormir plasivamente tengo unos dulces sueños en su cuarto sobre todo unos dulces sueños tenemos lo que son los cojines tenemos para las niñas para el papi para engreirle al rey de la casa tenemos para el rey de la casa tenemos para los pequeños en casa y tenemos para las lindas señoritas lo que son las araqueís no en los colores del cuarto siempre tienen que estar muy bien ambientados dicen que el celeste el azul son colores preciosos por ejemplo que recomiendas los colores claros los colores claros sobre todo no los los liras para las niñas para las señoritas que no pasan de moda los celestes los amarillos tenemos lo que español en sí o filtro que lo llaman muchas personas tenemos esto las telas el algodón tenemos el micro polar o polar beber que lo llaman tenemos el borlón el filtro es un poquito más más 10 y tomás grueso de repente lo que pueden trabajar bastillones se hacen cojines también lo puede utilizar en máquina también para el baño en el cuarto si es para para el baño no su toalla para el cuarto su secador a veces tú sabes siempre las mujeres citas más que todos somos más delicadas en los dormitorios tenemos algo más es algunas personas de repente a veces son muy muy mezquinos muy críticos en mala onda y dice a ya sí eso es fácil de hacer son cositas no eso para su hobby su hobby pero es un trabajo o sea emprender un negocio no es tan fácil hay que tener algunos pasos previos hay muchas personas mira sinceramente yo en esto ya voy a casi 20 años trabajan más de 20 años quizás de muy niña me ha gustado los manualidades tengo trabajando ya constantemente desde que tengo mi hogar desde que tengo ya mi hogar pues no es una entrada más a la casa así que una ayudita por ahí ya no no nos viene nada mal la idea es de fomentar un negocio para la gente que viene a aprenderlo desde casa puedes hacer cualquier cosita y ya vende este sale que salió algo no no solamente aprender y dejarlo ahí sino seguir desde casa lo puedes hacer así que no hay problema ya los mitos acerca la navidad y para eso vamos a darle algunas ideas a las personas para que puedan no solamente comprar sino también quizás alguna persona que se ve manualidad también pueda hacer uno si unos lindos muñecos el panzoncito enseñando el ombligo para la cocina que tenemos la gente empieza a sacar estos muñecos que de alguna forma la tela tiene un olor ron pica pica tiene un olor y allá son como tú viste hace rato las manualidades podemos adecuar a la cajas aporta tachitos todo es decorativo se adecua a cualquier cosa que uno ya tiene una mascotita tipo lorito lo puede colocar acá o esto es otra cosa no es un decorativo pobre pobre lorito se muere ahí no mira eso va un pajarito decorativo como tú lo mencionabas tenemos lo que son los centros de mesas para las velas que tenemos un velero si tendría que escoger uno de estos que le guste más es posible esa certeza de apuestas para mí sí mi panzón papá noel no dijo el señor barbó panzoncito está ahí el papá noel panzoncito siempre bien coqueto enseñando el ombligo usted creo que se queda con su panzón sí me quedo ya con el panzón con el terreno